Tal y como es tradición, en su décima primera edición de la carrera Fundación Cinepolis del Amor Nace la Vista, se desarrolló con gran éxito en medio de una fiesta multicolor que fue conquistada por segunda ocasión consecutiva por el keniano Julius Kipiego Keter y la moreliana Daniela Alonso Arreola, quien se proclamó tricampeona. Tras cumplir 11 años de su realización, la carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, organizada por la industria del cine con raíces michoacanas, contó con la participación de 4.300 personas, quienes donaron a través de su pago de inscripción a la Fundación del Amor Nace la Vista, la cual, desde hace 13 años, contribuye a mejorar la salud visual de personas de escasos recursos que padecen ceguera por catarata, a la vez que genera una cultura de prevención. Los más de 4.000 participantes emprendieron el tradicional recorrido por las principales calles del centro histórico de la capital Michoacana, el cual inició en punto de las 8.10 horas y culminó poco antes de las 10 de la mañana, frente a la Catedral de Morelia. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó